Muy buenas amigos y amigas del canal, habla el primer policía que interrogó a Daniel Sancho, admitió lo que había hecho y detalló lo que había comprado para hacerlo. El programa Vamos a Ver, cuenta en exclusiva con el testimonio del primer policía que interrogó a Daniel Sancho, es el número 2 del coronel Panya, jefe de la comisaria de Copanganque, el cual se ganó la confianza del joven como primer interrogatorio para confesarle todo. El coronel ha realizado un testimonio inédito para el programa Vamos a Ver, explicando que el abogado de Sancho, solo escucho a Daniel, no al resto, solo tiene su versión y tengan algo claro. En Tailandia si imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación, lo hacemos con pruebas contundentes. El abogado de Sancho solo escuchó a Daniel, no al resto, solo tiene su versión y tengan algo claro. En Tailandia si imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación, es que lo hacemos con pruebas contundentes. El coronel atiende a las preguntas del equipo consultando en todo momento a su número 2 declarando que Daniel, admitió que lo había preparado todo, ha aceptado haber matado con premeditación, ha confesado que había comprado cuchillos y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo. Daniel admitió en su confesión voluntaria que lo había preparado todo, aceptó haber matado con premeditación, confesó que había comprado cuchillos y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo. El coronel sobre la utilización de lo que compró Daniel Sancho, utilizó también los cuchillos que se encontraban disponibles en la habitación del resort, porque los que compró no estaban lo suficientemente afilados, pero los de la habitación sí. Nos dijo que también utilizó los cuchillos disponibles en la habitación del resort, porque esos cuchillos que compró no estaban lo suficientemente afilados, los de la habitación El coronel, sobre la fractura craneal de Edwin Arrieta, la fractura del cráneo no fue un accidente, fue Daniel Sancho el que cogió la cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue un accidente, fue Daniel Sancho quien cogió su cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo. También ha comentado que existe información de la investigación que no puede revelar, porque se encuentra todo bajo secreto de actuaciones. Deja dos puntos claves, sobre cómo llegó Sancho al país explica que Daniel no llegó a Tailandia procedente directo de España, vino de otro país, pero no os puedo contar todos los detalles. El segundo punto clave sobre la estrategia de Sancho en España que mantiene la teoría de homicidio imprudente, y que detalla que la fractura craneal producida en el seno de una pelea, es una teoría que Tailandia desmonta. No se produjo de manera accidental, la fractura del cráneo no fue un accidente, fue Daniel Sancho el que cogió la cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo, deja claro entre gestos el coronel. Hay parte de la investigación que asegura no puede revelar, porque está todo bajo secreto de actuaciones, pero deja dos claves importantes, una, ¿de dónde vino Daniel Sancho a Tailandia? Daniel no llegó a Tailandia procedente directamente de España, no, no vino de España, vino de otro país, pero no os puedo contar muchos más detalles. Por último el coronel ha finalizado diciendo que si hace falta podemos llamar a los médicos forenses como testigos para que así lo acrediten. Toda la confesión detallada de Daniel coincide con todas las evidencias que encontramos, pruebas biológicas, cuchillos, bolsas, guantes, testigos. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.